La Ilustre Municipalidad de San Carlos, en conjunto con la Escuela F-176, Callagual, han organizado este desfile para recordar la independencia de nuestro país, proceso histórico que permitió la emancipación de Chile del Imperio Español, acabando con el periodo colonial y dando inicio a la conformación de una república independiente. Usualmente, la historiografía define este periodo como aquel comprendido por el establecimiento de la Primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 y la abdicación de Bernardo Gilles al cargo del Director Supremo. ¡Gracias! 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 El denominado periodo de la independencia se desarrolló en tres etapas, conocida con los nombres de Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, hasta el exilio del Libertador Bernardo Gilles en 1823. A continuación, el docente señor Alex Álvarez Núñez leerá una breve reseña histórica de Chile. El descubrimiento y conquista de Chile, que en lengua imárez significa donde se acaba la tierra, fue una de las empresas más difíciles que se realizó en España en América. Es el periodo histórico que se inició con la llegada de los españoles a tierras chilenas, específicamente la disposición de Hernando de Magallanes en 1520. Luego continúa con la de Diego de Almagro en 1536 y concluye con la venida de Pedro de Valdivia en 1541, quien inicia el periodo de la conquista. La penetración del país por parte de los españoles fue una de las más dificultosas a causa de la fuerte resistencia por parte de los araucanos. La tenacidad con la que los mapuches rechazaron la conquista de los españoles era muestra clara de su carácter guerrero, de su organización social y política y de la rápida inteligencia modificación de su armamento, lo que les permitió luchar con eficacia contra los españoles. La configuración geográfica del terreno y el clima tan peculiar ayudó a la prolongación de las luchas. Todo esto hizo que la conquista se convirtiera en una empresa lenta, ardua y prolongada, tanto que llegó casi hasta la mitad del siglo XIX. Los éxitos de Gustavo de Mendoza no significaron el dominio definitivo de la tierra. En 1598, un grupo de araucanos al mando del cacique Pelantaro sorprendió el campamento del gobernador Martín García, dando muerte a todos sus acompañantes. Este éxito fue el inicio de la sublevación que se conoce como el Gran Levantamiento. Los criollos amaban esta tierra y deseaban gobernarla, en forma libre, con leñas adecuadas a su realidad, con espacio para expresar sus ideas. Las ideas emancipadoras de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron traídas por los criollos que eran enviados a estudiar a Europa, quienes acogieron también las ideas de la Ilustración y sus principios básicos como la lucha por la libertad y por el gobierno representativo. El 18 de septiembre de 1810, se creó la primera junta de gobierno formada principalmente por criollos chilenos. Se constituyó un gobierno autónomo dentro de la monarquía española. Sus tendencias independentistas provocaron una expedición del virrey del Perú contra la junta. José y Miguel Carrera se apoderó del gobierno y se puso al frente de las tropas criollas y venció a los expedicionarios. Pero luego cayó un prisionero. La gente lo destituyó y confió la jefatura del movimiento al astras y al mando de las fuerzas de Bernardo Gitti, quien se destacó por su incansable lucha por la libertad de nuestro país. En 1814, se firmó el amnisticio con los realistas, en donde los chilenos reconocían la soberanía de Fernando VII y el monarca aceptaba provisionalmente el gobierno designado por los patriotas chilenos. Pero, el virrey de Lima no aprobó esto y mandó más refuerzos hacia el sur. Ante el peligro, Carrera y O'Hilin, olvidaron sus diferencias y avanzaron contra los realistas. Sin embargo, los extradicionarios procedentes de Perú pusieron fin al primer movimiento independentista de Chile. Bajo el nuevo gobierno, la represión fue dura. Todas las reformas que se habían consignado fueron suprimidas y muchos patriotas perseguidos. Estaban empeñados en destruir cualquier comprensión entre Chile y España. Y los chilenos, que querían entenderse con la corona, acabaron convenciéndose de que era imposible lograrlo y así el número de patriotas de la independencia creció asombrosamente. El 15 de febrero de 1817, un cabildo abierto formado por más de 200 ciudadanos, nombró como director supremo a don Bernardo O'Hilin. El 12 de febrero de 1818, O'Hilin proclamó la independencia de Chile y el 5 de abril del mismo año derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú. Dando fin así a la dominación española, este mismo año proclamó la primera constitución de Chile a la que siguió otra en 1822. Con estos acontecimientos, se sentaba la base para un país que comienza su formación independiente, consolidándose como nación y dando espacio al crecimiento de las localidades que cubrían su variado territorio. Nuestra localidad de Cachapuá nace en 1811. Este valle fértil que se origina como un pueblo familiar no estuvo exento por las luchas independentistas, pues en 1813 muchos jóvenes se enfrentaron a la batalla de San Carlos, falleciendo la mayoría de ellos. En 1815, gran parte del pueblo fue destruido por los españoles. Ya en 1818 comienza su relegación de la zona concluyendo en 1822. Entre los años 1860 y 1890 el pueblo incrementó notablemente su tamaño y la población, si bien una inundación en 1932, el terremoto en 1939, el de 1953, prácticamente destruyeron el poblado, esta ha sido levantarse y reconstruirse sobreponiéndose a todas las adversidades. Hoy es un pueblo consolidado con un establecimiento educacional desde el año 1910 con mayor tecnología y una importante abogía en su población que aporta la mantención de esta patria libre soñada por nuestros antepasados. Muchas gracias. La patria es depositaria de todo lo que venimos acumulando de generación en generación que nos define y nos da el ser y con lo cual podemos realizar y confrontar nuestro momento en la realización de nuestro futuro como una forma de reconocer la labor diaria que realizan los profesores asistentes de la educación manipuladoras o el centro general de padres y apoderados de esta unidad educativa el señor alcalde y concejales presentes harán entrega de una distinción a la escuela F176 de Cachagua A continuación la máxima autoridad comunal el señor alcalde Hugo Nayi de Bria se dirige a los presentes para entregar su mensaje y saludo en esta fiesta buenos días amigas y amigos de la localidad de Cachagua y también de la gente que nos acompaña de San Carlos y otro lugar llevamos muchos años reconociendo este maravilloso lugar de Cachagua que crece cada día que tiene indudablemente muchas expectativas y que se lo merece por ser un lugar intermedio entre San Carlos y entre San Fabián nuestro futuro Murilla y nuestro futuro Paso Sontero indudablemente que cada día va a ser más bendecimiento el que tiene esta localidad junto a la ribera San Vecino y va a tener que trabajar fuertemente como se ha conversado ya con clientes del gobierno en proyectos macros no proyectos chicos en marcha en proyectos que tengan la calidad de lo que en un plano regulador se anticipó en el año 80 en parte y en el año 2012 en una continuidad de estudios crecimiento y rectificación de zonas con desarrollo esto no es menor transformar un lugar que tiene una calle pavimentada que se llama Ruta 31 y que alrededor tiene un sector netamente forestal y agrícola y que tiene también algunas incorporaciones importantes como el cuerpo bombero como nuestra escuela de Cachacual y también nuestro CECOF los centros de salud mejorados en relación a la posta anterior no significa tampoco que por tener alguna villa como la villa Ande y en perspectiva la villa los aves esto esté resuelto o esté solucionado con Chacu significa que tenemos una villa Ande que o debió construirse con todos los adelantos o no debió construir esa es la política actual del respeto y la dignidad de las personas ahí están pasando problemas con su fosa y yo lo dije hace 12 años atrás que iba a pasar y nadie me hizo hoy día se está trabajando para ver cuál es la solución mientras se cree en una solución parcial exclusiva hay quienes opinan que hay que esperar 5 o 10 años que haré un proyecto macro que incorpore a todos Cachacual y ese es un tema que vamos a tener que debatir en algunas reuniones futuras porque los que están sufriendo no son lo mismo que los que lo están sufriendo y lo mismo pasa con la villa Los Alerses que lleva 22 años 24 años esperando tener una vivienda projita por lo tanto yo quiero decirle tranquilamente que está posesionado de todo lo que ha sucedido en cada minuto y de la estrategia que se han tratado de manejar incluyendo hasta la compra de un terreno del municipio para colocar ahí una planta de tratamiento pero el sistema sigue traspado 700 millones se necesitaban y no aparecieron después se habla de otro sistema que sea general y que va a necesitar a lo mejor 20 mil millones por lo tanto queridos pobladores yo quiero en este acto que se celebra las fiestas patrias no dejar pasar ni hacerme el tonto con lo que está pasando aquí y tampoco quiero que se aproveche como una especie de temática política de tipo oportunista o de vendedora de humo en vez de que se haga un estudio técnico con compromiso del gobierno como sucede con la pasarela de Santa Teresa y la pasarela de Pule que está en la ciudad así que en este acto tan conmemorativo de ciertas partes también tenemos que luchar como lucharon nuestros héroes allá en esos años 1800 1810 y 20 y cuantos murieron y se sacrificaron también tenemos que hablar del desarrollo y no ignorar lo que viene y lo que debe ser esperamos que esta localidad de Cachapal sea mucho más que nos espere que tenga proyectos en que luchemos juntos en que nos vamos todos si es necesario a la moneda o nos vamos todos a la carretera pero no vamos a soportar más de que nadie se preocupe a través de los ministerios de vivienda ministerios de hacienda que dan los recursos y otros ministerios como ministerio de desarrollo social para que esto realmente se logre y luego les diga muchas gracias de todos los bailes que se bailan y se han bailado en Chile la cueca es la única que ha trascendido y se ha conservado desde la colonia hasta la época actual es considerada nuestra danza nacional ya que es la que mejor representa y empresa nuestro sentido y espíritu de Chile a continuación la agrupación folclórica Alcoe de la localidad de Cachapal sus integrantes nos bailarán tres cuencas las cuales serán interpretadas por el dúo folclórico Beltrán y Beltrán me rodean los chiquillos y hago bailar y hago bailar el monito ahí por aquí ahí por allá quisiera ser marinero te la llevaré te la llevaré te la llevará y navegar por los mares te la llevaré te la llevaré te la llevará y navegar por los mares y tener en cada puerto te la llevaré te la llevaré te la llevará un amor que me repare te la llevaré te la llevaré te la llevará quisiera ser a la vuelta el marinero sufrir los insamores te la llevaré te la llevaré te la llevará porque va dejando amores te la llevaré te la llevaré te la llevaré te la llevará caramba para los insamores dejan de amores y rubias morenas te la llevaré te la llevaré y se la llevará caramba miren que me da la vuelta yo por tu amor me muero soy marinero para finalizar este acto y posteriormente dar inicio al desfile en conmemoración de la independencia de nuestro país el colo de la escuela F176 de Cachapual interpretará el himno de San Carlos a revor de tu valle me arquea cordillera que empieza a bajar tu lado me perfila tus lares y se mata tranquilo pasar en el mil ochocientos que avientan tradición de saber y soñar y todo un duende el final que es el vino y el pan de esta tierra en San Carlos a vida ciudad el toque de clarín indica que el tambor mayor de la banda instrumental y de guerra del liceo politécnico solicita al señor alcalde por rumbo a la inyebría pura el permiso para iniciar el desfile señor alcalde y el desfile la inyebría pura la inyebría pura el desfile 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!